La sequía que se registra en esta ciudad de Santiago tiene a la población irritada. Es por eso que habitantes de la Ciénaga demandan mejoría en el suministro del agua potable. Y hay barrios que son menos que nosotros y tienen agua. Porque en el campo hay agua, señora. En el campo hay agua. ¿Y por qué nosotros no tenemos agua aquí? Las ropas no lo quitamos. No tenemos que poner las ropas porque no tenemos que ponernos. No hallamos cocó con un café. Tenemos cuatro meses que no hallamos un chindiago. Dicen que esta comunidad es pacífica, pero que las autoridades no le dejaron otro remedio de lanzarse a las calles a protestar. De acuerdo con estas personas, los equipos que utilizan para adquirir el preciado líquido se les dañan debido a la inestabilidad en el servicio. Nosotros aquí no nos mandan el agua y sin el agua nadie vive. Mira, compramos bombitas de a tres mil pesos y no nos duran dos meses para dañarse porque es calentón, porque no sale el agua. Eso es agua. La tubería del agua de aquí hay que cambiarla porque son un tubito de dos para toda esta gente que ustedes ven, que eso es grandísimo para allá. Tengamos un mecan sin agua para allá abajo. Es bueno que le vamos a hacer. Queremos el agua porque no tenemos ni para hacer nuestras necesidades, la comida. Queremos agua por obligación. En ese sentido, además, exigen reparación de sus vías. Las que dicen hace años están intransitables. Parece ser que estamos en terreno de nadie, porque aquí tenemos no solamente agua, una serie de necesidades de arreglo de calle, la luz y el cielo, porque eso es general. Porque ya tengamos ocho años cansados de tanta injusticia. Yo tengo aquí desde el año 1992, viviendo allí. Y cuando llegué, comencé a pasar trabajo por el agua. Y estamos en el 2011. Y sigue la misma situación. Dicen estar cansados de promesa, por lo que dan un plazo de 10 días al gobierno para que sus quejas sean atendidas. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.